La Fiscalía ocupó con fines de extradición y extinción de dominios en varios bienes avaluados en cerca de 45 mil millones de pesos que habrían sido adquiridos con dineros de narcotráfico y que ahora pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales. En desarrollo de la estrategia de Argenta que persigue el patrimonio ilícito de organizaciones criminales y del narcotráfico, la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo y secuestro sobre 33 inmuebles, una sociedad, 86 semovientes y dos vehículos. Las propiedades están ubicadas en Bogotá, Trinidad, Casanare y Villavicencio, Castilla, La Nueva y Restrepo, Meta. Están avaluadas en cerca de 45 mil millones de pesos. La Dirección Especializada de Extinción de Derecho y Dominio estableció que los bienes afectados al parecer fueron adquiridos mediante diferentes maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Al parecer se encontraban a nombre de personas cercanas al ciudadano Germán Rivera Vega, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y quien habría sido asesinado en Colombia en días pasados. Las propiedades entran ahora a un proceso de juicio para determinar con certeza la legalidad de su procedencia y de ser declaradas ilegales pasarán un porcentaje a reparación de víctimas y otro porcentaje para el manejo del Estado, así como al fortalecimiento de la Fiscalía.